En la presentación de Flavio Davino, nuevo director técnico de Alebrijes, el presidente del equipo Javier San Román explicó ante los medios de comunicación el por qué se hicieron de los servicios del delantero Víctor Lojero. Bueno, primero que nada, estamos contentos de haber salado ese fichaje de Víctor. Todos los equipos importantes de la liga lo querían y bueno, afortunadamente se dio la demostración, lo podemos traer. ¿Por qué viene? Porque él en los últimos cinco años es el delantero de la liga de centro que el gol promedio por partido tiene de goles. El número uno es él, el segundo es Roberto Núñez y el tercero es Santoya. Sumado a eso con Santoya y él cuando estuvieron juntos en el CAC se metieron alrededor de 46-47 goles en un año. Eso es muy importante y bueno, eso sumado a la capacidad de Flavio, al equipo agresivo que queremos, que tenía dos matones arriba, el menor Santoya y el cojero y lo que vamos a estar viviendo. San Román también habló de los sectores del equipo que buscarán reforzar, aunque no quiso dar nombres. Por afuera, quizá hubo algunos complementos arriba y los complementos. Bueno, ayer Martín Castillo se me lastimó. Estaba lastimado de un cartílago. Ayer se hizo la artroscopía y se iba a estar entre tres y cuatro meses afuera. Quizá esas posiciones que estamos viendo con Flavio para cubrirlos bien y estar con toda la pelea del ascenso, que es el nuestro único objetivo. No se los puedo decir porque si yo se los digo, yo sé que ustedes están muy ansiosos y me preguntan. Si yo les digo, los demás equipos también están en negociaciones, es abrir las cartas muy rápidamente, hasta que se cierre en todo un trato, como si es. Porque nada, si no le digan tantos candidatos, si no puedo cerrar a mí. Es una estrategia de negociación que yo tengo que... Y que fueras manso. No, no puedo decir, abrir las cartas de esa forma. Por supuesto que hay jugadores que ya nos pidió a Flavio y estamos trabajando en ellos para agradecer un programa. Por último, el presidente Adebrije habló sobre la decisión de traer a Flavio como timonel para su equipo. Muchas cosas, ¿no? Yo creo que el chico de su vida de juego nos encanta, ¿no? Es atensivo, que es un equipo atensivo, dinámico, que busque al rival, que sea muy ofensivo, y que grande, guste a la gente. Ya se puede goler, pues ya habrá partidos que se puede, habrá partidos que no. Pero bueno, eso es lo que vimos en Flavio, ¿no? Y sumado a ese gran trabajo, a esa capacidad que tiene, a Flavio nos está a ser un buen grupo, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Yo creo que lo que agradecimos en el semestre, pues no fue de eso, ¿no? Cuando uno llega ya muy partido a las estaciones finales, pues no es tan fácil, este, lograr los objetivos. Y bueno, ya vieron lo que nos pasó. Pero vamos a darle ese revulsivo, por Flavio. Tengo mucha capacidad, mucha experiencia, aunque, como ustedes dirán, tuve en salud, hice un corto tiempo, sí que tuve ocho años para mí con el mejor, ¿no? Entonces, sí, diferentes proyectos, como Boca Juniors, como Vélez África, como Banfield, aquí en México también con el Atlante, para mí es importantísimo. Viene con un gran cuerpo técnico, como Milton Hernández, que tiene confederación, que tiene mundiales, que tiene copa oro. O sea, es un privilegio. Bueno, y Palomé, que es un viejo logo de mar en esta edición, entonces, seguro que estamos bastante cubiertos y bastante contentos de tener a Flavio, a su cuerpo técnico, de cada uno que viene, ¿no? Con el mismo objetivo de siempre, que es el campeón. Informo para MVM Deportes, Pablo Vázquez.